El próximo primer ministro portugués, Luis Montenegro, presenta su gobierno. El nuevo Ejecutivo tendrá 17 ministros, 7 de ellos son mujeres. El gobierno debe tomar posesión del poder el próximo 2 de abril, y unos días después se anunciará el programa oficial del Ejecutivo. El partido de Montenegro, los socialdemócratas, que representan a la derecha en Portugal, lideraron la coalición Alianza Democrática, con la que ganaron las elecciones del 10 de marzo.